¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ahí está Diosón! No está muy lejos, así que puedo usar el arnés, Elvis ¡Ya voy, Norman! ¡Aguanta, Norman! ¡Ya casi estoy! ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Se me llenan los calzoncillos de agua! ¡Eso sí que es una cita! ¡Te tengo, Norman! ¡Agárrate a mí! ¡Aguanta, Norman! ¡Aguanta, Norman! Escucha, Norman. ¿Ha sido una tontería cogerte a la barca así? ¡Ya, pero es que quería rescatar a León! ¡Yo soy un superhéroe! ¿Y cómo se ha rescatado a León? James hizo que León pasase por encima de Norman y luego llamó a Sam el bombero. Podréis leerlo todo en el Pontipandi Planet de mañana. James ha sido un auténtico superhéroe. ¡Bien hecho, James! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, James! ¡Gracias! ¡No soy James! ¡Soy el Chico Atómico! ¿Cómo que el Chico Atómico ya no va a ser el compañero? ¿Sólo porque ha rescatado un gato de una barca? Pues al menos no he acabado con los calzoncillos llenos de agua y rescatado por el tío Sam. No, no estaban... Bueno, sí, un poquito. ¿Qué es eso? Es el comunicador ciberespecial del Chico Atómico. Pero si es el teléfono de tu madre con una pegatina puesta. Dice que mientras sea el Chico Atómico me da permiso para usarlo. ¡Esto es increíble! ¡Tú tienes un artilugio y yo no! Y he hecho un rescate heroico de verdad. Así que a partir de ahora creo que tú tendrías que ser mi compañero. ¿Qué? ¿Pero cómo dices? El Chico Atómico y Norman Man. No, James. Ahora somos el Chico Atómico y Norman Man por separado. Y así, de esta manera, sabremos quién es el mejor superhéroe de Pontipandi. ¿Estás de acuerdo? Pues vale. Por mí sin problema. Cinco, seis, siete... Tiene que haber más boquillas de extintores que estas en alguna parte. Esta condecoración no me la dieron por contar boquillas de extintores. Me pregunto qué estarán haciendo ahora Sam y el equipo. ¡Sí, muy bien, Sam! A ver cómo lo hace Penny. ¡Una emergencia! Lo siento. El jefe de Parque Steel, Gareth, Sarah y James están perdidos en el río. Y se está haciendo de noche. Cogeremos a Saturno. ¡Aquí se está haciendo de noche! ¡No puedo seguir remando contra la corriente! ¡Vamos a caer por el borde de la catarata! ¡Eh, mirad! Si consigo agarrar la rama, podré detener la barca. Yo te ayudo. ¡Listo! ¡Ya! ¡Tranquilo, Doris! ¡Deténlo! ¡No sé cuánto tiempo podré aguantar más! Se han llevado la barca río abajo. Vale. Penny, lanza a Saturno en esa dirección. Yo encontraré a Steel y a los demás detectando su calor corporal. Elvis, necesito que me guíes en la oscuridad. Vale, Sam. Saturno los ha encontrado. ¡Pero mirad! La barca está justo al lado de la catarata. Sam tiene que darse prisa. ¡Venga, Sam! ¡La barca de Rebo está a lo alto de la catarata! ¡Tienes que ir 200 metros al norte, Sam! ¡Y rápido! ¡Allá voy! ¡La rama se está rompiendo! ¡Es el dios, Sam! ¡Gareth! ¡Necesito que ates el extremo de la cuerda a la barca! ¡Ah! ¡Nos vamos a caer! ¡Bien! ¡Que vuelva Saturno! ¡Todos están a salvo! Bueno, pues dependerá de quién termine antes. ¿No, Norman? Venga, chicos. Nadie puede subir a la casa hasta que estén colocados los soportes. Pues pienso ser el primero en subir. ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Qué rápido! ¡Sí! ¡Rapidísimo! ¡Anda, mira! ¡Soy el primero en la escalera! ¡No! ¡Espera, Norman! ¡Déjame pasar! ¡No! ¡De eso nada, Derek! Por favor, de uno en uno. ¡Bien! ¡He sido el primero! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju! A poder ser los demás, subid con más cuidado. Por favor. ¡Gridlington! ¿Pero qué estás haciendo ahí arriba? ¡Estoy atascado, señor! ¡Oh, no pasa nada, jefe de Parque Steel! ¡Enseguida lo bajaremos! Voy a enganchar la rueda en la cuerda, señor. Estaba convencido de que ibais a rescatar a Dolly. No a vosotros mismos. ¡Ya está, Elvis! Tranquila, Dolly. Estoy bien. ¡Vaya! ¡Es alucinante! Desde aquí se ve todo Pontipandi. ¿Pero qué está pasando? Se han soltado los soportes. Norman, ¿has atornillado bien fuerte todos los tornillos? Sí, Mike. Claro que lo sé. Eh... ¡Ups! ¡Ay! ¡Papá! Hay que equilibrar el peso. Norman, tendrás que quedarte en medio para equilibrarlo. ¿Yo? Eh... Derek, ¿eh? Ponte en medio. Tú has sido el primero en subir. Ah, no. ¿Qué va? Has sido tú. Y además te has colado. Callaos. Que nadie se mueva o se puede venir abajo. No me gustan las casas del árbol. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Solo hay una cosa que podemos hacer. ¡Socorro! 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 ¿Norman Price se ha perdido en la niebla en la isla de Pontipandi? ¡Ah! 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 ¡Por fin! ¡Mi estupenda tacita de té! Norman Price se ha perdido en la isla de Pontipandi. ¡Adelante, Penny! ¡Hay una emergencia! ¡Llévate a Neptuno al centro de rescate oceánico! ¡Nosotros iremos en Saturno! ¡Cambio! ¡Recibido, Sam! ¡Adelante, Sam! ¡Tengo listo a Neptuno! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡No veo nada! ¡Y el agua sube! ¡Socorro! ¡Me va a llevar la corriente! ¡Perdemos visibilidad! Esperemos que Saturno vea mejor que nosotros. ¿Tienes algo? ¡Nada, Sam! ¡Vamos, Saturno! ¡Sam, tengo algo! ¡Saturno ha encontrado a Norman en una playa apartada! ¡Agarraos! ¡Sam, el bombero! ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Imposible! ¡No puedo acercarme más, Sam! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Norman! ¡Voy a por ti! ¡Rápido, Sam, el bombero! ¡Tranquilo, Norman! ¡Te tengo! ¡Penny! ¡Elvis! ¡Arrastradnos! ¡Adelante, jefe de Parque Steel! ¡Llame a Dillis! Norman Price está a salvo. ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿La ves ya, Mandy? ¡Aún no, Norman! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Creo que la veo! ¡Por ahí! ¡Una tortuga lauda! ¡Es magnífica! ¿Seguro que no quiere verla, señor? ¡Ah, no, Sam! ¡He de mirar adelante! Tengo el estómago un poco revuelto, la verdad. Ya le avisamos de que el mar estaría picado, señor. ¡Ah, no es por eso, Sam! ¡Soy todo un lobo de mar! Ahora ha sido la pasta con pollo de... ...Cridlington, que he comido antes. Claro, señor. Vale, solo hay que ponerle la cámara y se acabó. La ponemos en el caparazón con cuidado y... ...se acabó. A ver si recibimos la señal. Una vista preciosa, sí, señor. Estoy bien sin mirar la tortuga. Sí, todo va estupendamente. Genial, Sam. Ahora la liberamos y ya está. ¿Regresamos a puerto? Sí, señor. A puerto. Tengo los brazos molidos, Mandy. He estado por aquí o en algún lado. ¡Ahí! Vaya, no era ninguna tortuga. Solamente son algas. ¿Podemos parar ya? No, Norman. De no ser por ti, habríamos subido a Neptuno y la habríamos visto. Tenemos que seguir buscando. El mar está empezando a ponerse muy feo. Creo que deberíamos volver. Pero, ¿por dónde se vuelve, Mandy? ¡Por ahí! ¡Ya la veo! Empieza a remar, Norman. ¡Qué ganas tengo de verlo! ¡Qué maravilla estar en tierra firme! ¿Se le pasa lo de la pasta con pollo, señor? Sí, Sam. Estoy mejor. Bueno, solo hay que encontrar la frecuencia adecuada y podremos ver todo lo que hace la tortuga. ¡Eso es estupendo, Ben! La tortuga se mueve bastante, ¿no? ¿Otra vez la pasta, señor? Creo que será mejor que vaya a tomar un poco el aire. ¡Ahí están! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, no! Voy a necesitar ayuda. ¡Venga, Sam! ¡Tú vigílate! ¡Que aquí, como puedes ver, no pasa nada! ¡Es de Penny! ¡Hay un incendio forestal en la isla de Pontipandi! ¡Elvis! ¡Vamos a necesitar a Titán! ¡Todo el mundo a bordo! ¿Y qué pasa con el incendio? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Mirad! ¡Es Sam el bombero! Penny, coge a Neptuno y recupera el esquife. ¡Adelante! ¿Listo, Elvis? ¡Listo, Sam! ¡Ven! ¡Tenemos que bordear la isla y rápido! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Bien hecho! Sam, perdona por provocar el incendio. Yo solamente quería ser un explorador súper bueno. Perdónanos también a nosotros, tío Sam. No nos aseguramos de que la barca estuviese bien metida en la orilla. Los grandes exploradores saben que la seguridad siempre es lo primero. ¿Verdad, James? Verdad, tío Sam. ¡Sorpresa! ¡Es un placer! ¡Totalmente alucinante para mí, Elvis Cridlington! ¡Estar para entregarte! ¡Sam del bombero! ¡Un premio especial por ser valiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias! Pero no necesito premios. Mi trabajo es un honor en sí mismo. Creo que este premio se lo merece James. Has demostrado mucha valentía hoy en la isla. ¡Bien hecho! ¡Gracias! Pero creo que no podría haberlo hecho sin el libro. ¡Mamá! ¡Tienes que comprarme un libro de explorador! ¡Quiero un premio como James! ¡Sí, cielo! ¡Ay, Ben! ¡Eres el hombre que susurraba las ballenas! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Sigue a la ballena! ¡Rápido! ¡A estribor! ¡No! ¡A favor! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Deja que lo haga Ben, Charlie! ¡Es especialista en ballenas! ¡Pero nos lleva hacia las rocas! ¡Tiene razón! ¡Rápido! ¡A favor! ¡Arrilla la escota mayor! ¡Tira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Muy bien, aquí dice que le des dos veces al botón de activado para entrar en el menú. ¿Y ese cuál es? ¡No lo sé, Penny! ¡Oh! ¿Qué tal los va? Bueno, pues... Estamos atascados del todo. Parece que hay que pulsar el botón rojo para abrir el menú. Luego cambias la configuración con los botones amarillo y azul. ¡Ya está! ¡Funciona! A lo mejor jugar con verduras gigantes puede acabar siendo útil. ¡Estoy helada! ¡Estoy helada y muy mojada! ¡Y he perdido la grabadora al volcar la barca! ¡Ahora nunca grabaré ninguna bañera! ¡Es culpa mía! Lo siento, Charlie. No tendría que haber querido ponerme al mando. Tranquilo, ven. No. Tú eres el capitán del navío, Charlie. Y obviamente te conoces las aguas de Pontypandy mejor que nadie. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Van a venir a buscarnos? Seguro que sí, cariño. Pero hasta entonces hay que estar muy animados. ¿Ya? ¿Y cómo, Charlie? Igual que los marineros de Pontypandy de antes, cantando la canción de marineros de Pontypandy. Creo que no me la sé. Tranquilo, yo te la enseñaré. Vamos rumbo a la costa de Pontypandy, buscando las luces que me guiarán. He navegado a tierras distantes, pero volveré surcando el mar. Ha molado enseñarles a Elvis y Sara a usar el sonar. ¿Más que luchar contra zanahorias gigantes? ¡Mucho mejor! Hola a todos. ¿No habréis visto a Charlie y a Bronny, no? No están en el café. Qué raro. Deberían haber vuelto hace horas. Gareth, cuida a Sara y a James. Voy a por ayuda.